Inicia un nuevo año y, como siempre, inicia con propósitos por parte de todos. Y sobre esto vamos a hablar el día de hoy, la diferencia entre decir, lo voy a intentar y lo voy a lograr. Yo siempre he pensado que existen dos tipos de personas, las que intentan las cosas y las que la hacen, las que las logran. Si usted es de los que acostumbra decir que intentará hacer algo en lugar de simplemente decir que lo hará, puede que se sorprenda de la importancia que los expertos en programación neurolingüística le dan a este tema. Y no es que yo sea necesariamente fan de la programación neurolingüística, pero sí creo que cuando alguien habla de intentar está dando más espacio en su mente a no lograr lo que se propone, mientras que cuando uno afirma que hará algo, está implicando un mayor arrojo o compromiso para lograr lo deseado. Ya sea que se trate de una mera forma de hablar o que en efecto tenga una ventaja el proponernos algo con un firme voy a lograrlo, creo que aquí lo importante es, uno, ser totalmente honestos con nosotros mismos y no proponernos cosas simplemente porque suenan bien, pero que en el fondo no tenemos una verdadera intención de lograrlo. Y dos, si nos proponemos algo, buscar por todos los medios lograrlo. Piensa que tú eres la persona que más debe de creer en ti y proponerte cosas que no lograrás, te dejarán a la larga con una imagen para ti mismo de alguien que es incapaz de lograr lo que se propone. Así que espero y deseo que en este año logres todo lo que verdaderamente te hayas propuesto. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana, te espero en Punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.